Padre, estamos tan agradecidos a Ti Nunca hubiéramos imaginado que Tu Palabra sea revelada en nuestras vidas Pero Tu Espíritu lo hizo posible Tu presencia que mora en nuestras vidas Señor, ahora somos Tu Templo Y Tú revelándonos Tu Palabra Oramos por Gustavo Bendecimos en gran manera su vida Y todo lo que Tú, Señor, has revelado Para traer bendición a Tu Casa En Tu nombre lo hacemos, Señor Amén Hermanos, muy buenos días Es un gusto estar compartiendo en esta mañana con todos ustedes Cuento una leyenda Que es una leyenda que se habían reunido tres hermanas Hermanas en carne Y estas tres distinguidas damas Comenzaban a dialogar, a conversar y a decir Yo soy la más linda Y otra dijo Mis manos son las más bellas Entonces ellas vivían en este palacio Y ocurre de que Elena se había teñido los dedos con un olor fragante de deliciosas fresas Y ella dice Caramba, mis manos son las más hermosas Pero Antonieta había estado tocando las rosas Y dice No, las mías son las más hermosas Las más ricas con una fragancia agradable Pues mis manos son las más lindas No se quedó atrás Juana Ocurre que Juana había puesto las manos y los dedos en el agua Ahí donde cristalinamente estaba brotando el agua Y cuando el sol caía Parecía que caían diamantes Y ella dijo No, 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 no La mía es la más hermosa Las manos mías son las más lindas Así es que ninguna de ustedes es la más linda Y en esos momentos una muchacha misteriosa Se acerca Y les pide una limosna a las tres Ellas agarran su vestido Un vestido, vestidos muy lindos Y se retiran Como al decir Por favor, no nos toques La mendiga pasó a una cabaña Y allá encontró una mujer tostada por el trabajo Sus manos sumamente agotadas, cansadas Y esta mujer le dio un pan Y la leyenda cuenta Que esta distinguida bendiga agarra Y se convierte en un ángel Y el ángel comienza a decir Las manos más hermosas son aquellas que están dispuestas a dar y a bendecir Mi pregunta Distinguido hermano Es ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar y a bendecir? Muchos de nosotros Debemos hacer un alto en nuestras vidas Ese alto en las que comenzamos a pensar y analizar Y decir ¿Para qué voy a hacer un alto? Porque hay personas que te están necesitando Personas que están esperando por ti Tú me dices ¿A mí? ¿Quién me va a estar esperando? Tú eres demasiado importante ¿Quieres saber quién le espera? Le invito a abrir su Biblia En el libro de Gálatas Capítulo 6 Versículo 1 Dice La palabra de Dios Si no tiene una Biblia No se preocupe Yo se lo voy a leer Hermanos Si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradle Con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado En otra versión dice Hermanos Ustedes que son guiados por el Espíritu de Dios Por lo tanto Si descubren que alguien ha cometido un pecado Vayan y corríjanle Con buenas palabras Pero tengan cuidado De no ser tentados A hacer lo malo Hermano ¿Tú has descubierto? ¿Quién te necesita? Hay veces Nosotros tropezamos Y caemos Y la palabra de Dios dice Si alguno Es encontrado En una falta En una falla Ustedes que son espirituales Corrijan ¿Cuántas veces Satanás se ha ocupado De hacer caer Y de destruir A las personas? Pensemos En alguna persona Que estaba firme Y quiero que tú pienses En alguna persona Que estaba firme En una persona En quien tú compartías Lindos tiempos Con él O con ella Pero ahora no está Con nosotros Ya no habla Ni conversa contigo Ahora no estamos Hablando de una persona Que se fue a vivir A otro lugar No estamos hablando Alguien que se fue A otro país No, para nada Usted puede pensar En alguien Que pasó Lindos tiempos De compañerismo Un lindo tiempo De comunión Piense Con quien pasaba Esos lindos tiempos De comunión Con quien salía Evangelizar Con quien pasaba Tiempos de oración Con quien cantaba En la alabanza Con quien tenía Un ministerio Con quien usted Se sentaba Y cuando los dos Conversaban Decías Wow El tiempo Ha pasado Como Veloz Velozmente ¿Y cuánto tiempo Conversaron? Dos, tres horas Y la gran pregunta Hoy están Esas personas Contigo Hoy esas personas Se reúnen acá Hoy esas personas Quizás Están En otro lado En la iglesia Hay muchas personas En esas Mismas condiciones Que Perdieron La comunión Con Dios Que ya no hay Esa comunión Con Dios Y tienen Un dolor Tan fuerte ¿Por qué? Porque se han Alejado de Dios Ese mismo Dios Con el apóstol Pablo Dice ¿Saben qué? Cuando veas Estas personas Tú debes Entender Que ellos Tienen Una carga Sufrida Agobiada Pensemos Analizar Usted Quizás Es una persona Que conoce Al Señor Jesucristo Ha tenido Un encuentro Personal Con el Señor Jesucristo Pero Esa persona Que antes Tenía tanta Fuerza Tantas ganas De servir Y era su Pasión Dios Ahora Muy pocas Veces viene A la iglesia Quizás ni viene Ni se congrega Y usted muchas veces Lo ha visto Afuera caminando Haciendo otras cosas Nada agradables Si usted No ha sido Sorprendido En una falta De caer De fracasar Y de arruinar Su vida Dele gracias A Dios Pero es una Advertencia Usted Necesita Servirle A Dios Entonces Surge Una pregunta Esas personas Pueden ser Restauradas Esas personas Pueden ser Restauradas Si se ha alejado De Dios Dice que Dios Es un Dios De segundas Oportunidades Dios es un Dios De segundas Oportunidades Sabe que Satanás Se ha ocupado De destruir Muchas vidas Y quiero que usted Analice Distinguido hermano O persona Que nos visita Satanás No está Apurado En querer Destruir Tu vida Él puede esperar 5, 10, 15, 20, 30 años Y cuando menos lo esperes Vas a caer Cuando menos lo esperes Puedes fracasar Por eso Pablo dice Que cada uno de nosotros Tengamos cuidado Tengamos mucho cuidado Es como algunos dicen No escupas arriba Te va a caer Te va a caer A veces es fácil Juzgar Condenar Y podemos Usted que lee la Biblia Podemos ver Hombres Que empezaron Con mucha fuerza Pero que en el curso De sus vidas Cayeron Fracasaron Déjeme hablarle De un hombre Llamado Jonás ¿Se acuerda Quien era Jonás? Claro que sí Es muy fácil Criticar y decir Este Jonás Como se ha escapado Delante de Dios Sí, sí Jonás ¿Qué le había dicho Dios a Jonás? Vaya Nínive Anda a compartir Anda a predicar Nínive Pero este Jonás Agarra Y compra un pasaje Hacia Tarso Pero analicemos Un poquito Sobre Jonás Dice la palabra Que vino Palabra de Jehová A Jonás Y cuando dice Que vino Palabra De Jehová A Jonás Significa que Dios Hablaba Con Jonás Le habla Dios A usted Le habla Dios A usted Esta mañana Le dijo algo Dios O solo le dijimos Nosotros algo A Dios O lo primero Que abrimos Es ¿Qué me habrá Escrito en mi Whatsapp? No, yo sé Que no pasa Eso en esta iglesia En otras iglesias Pasan Ya Jonás Debió haber sido Un hombre Realmente Que tenía Un contacto Personal Con Dios Por esa razón Dios Le hablaba Personalmente A Jonás Pero ¿Qué pasó Con Jonás? Dios quería Ser un instrumento En sus manos A Jonás ¿Y Jonás Qué hizo? Se fue Y el rato Menos pensado Ocurre que Jonás Estaba durmiendo En un colchón De burbujas En el estómago De un pez Y después De tres días Volvió Dice la palabra En sí Y entonces Fue A compartir Fue A obedecer Lo que Dios Le había dicho Y cuando Él comenzó A compartir La palabra Mucha Todo el pueblo Dice Desde el rey Hasta el último Hombre Se arrepintieron Estuvieron en ayunos Con tanto poder Hablado Jonás Que todos Fueron Cautivados Transformados Redarguidos Su corazón Estaba constreñido A tal punto Decir Tenemos Que buscar A Dios Porque no queremos Ese juicio De Dios Cuantas veces Distinguidos hermanos Nosotros pensamos Que podemos Escapar de Dios Quizás Usted No ha venido Por casualidad En esta mañana A este lugar Para Dios No hay casualidades Hay causalidades Hay una razón Por la que usted Está en este lugar Y quizás Ha escuchado O usted Sabe Que algún familiar Está queriendo Escapar De Dios Haciendo Tantas cosas El salmista Dice ¿A dónde Huiré De tu presencia? Para algunos De nosotros De pronto Es Dios Que lindo Que tú me Acompañes En todo momento Y en toda circunstancia Pero para otros Es wow Dios Pensar que me Estás mirando Haciendo todas Estas cosas Que vergüenza Y no quisiéramos Que Dios Este a mi lado No quisiéramos Que Dios Este viendo Todas las cosas Que yo estoy Haciendo Para Dios No todo Está perdido Dios Tenía un plan Para Jonás Si acaso Se hubiera olvidado Dios hubiera dicho Jonás Lo siento mucho Viejo Ahí se acaba La cosa Y no hay más Quizás Ni ni bien Hubiera conocido A Dios Y hubiera sido Destruido Y tú debes Entender Que para Dios No está concluido La vida tuya La vida de tus seres La vida de tus amigos Que quizás No están En un camino Correcto Dios no ha terminado Su plan ¿Algún personaje más? Simón Pedro ¿Se acuerda Quién era Simón Pedro? ¿Quién era? ¿Qué profesión tenía? Eso Si señores Era un pescador Y escuchan la palabra Cuando el Señor Jesucristo le dice ¿Quiénes dicen Que soy yo? Y Pedro Con esas ganas Con ese entusiasmo Dice que su boca Hablaba más Que su cerebro Y entonces Pedro comenzó A decir Tú eres El Hijo de Dios Tú eres El Hijo de Dios El Cristo El Hijo del Dios Viviente Sin embargo Aquel hombre Pedro Tiempo después Agarra y dice Juro que no lo conozco A ese que está ahí No Yo te he visto con él Tú estabas con él Comías con él Camino Palabrita Así Lo prometo Lo juro Y aún con maldición Lo negó Aquel que dijo Con mi vida Voy a dar Mi vida voy a dar Por ti Pedro ¿Cuántos Pedros a veces Estamos en este lugar? Que por un momento Ahí estamos Arriba Pero de pronto Estamos abajo Y este Pedro Ahí con las Palabras En su boca Escuchó Cantar El Gallo Y miró El Señor Jesús A Pedro No le dijo Lo siento Me negaste Ya tengo otra persona Para mí No Para nada Para nada Escucharon Escucharon Escucho Algunos Comentarios Por ejemplo De algunos Críticos Me imagino Que decían Escucharon Lo que el reverendo Simón Pedro Ha dicho Delante De una niña Y una mujer Ha jurado Que no lo conoce Y con maldición Ya está fregado Su testimonio Está por los suelos Como pues Él va a hacer Esas cosas Por favor Distinguidos Hermanos Me alegra Que ese No era El fin De Simón Pedro Ahí No había Terminado Dios Dios No había Terminado Su obra Pedro Tropezó Pedro Cayó Pedro Destruyó Su testimonio Pero Sabes Ese Pedro Que era una piedra Se convirtió En una arena Usted sabe Por qué De pronto Cuando viene Y dice No está Su cuerpo Del Señor Jesucristo No hay Y Pedro ¿Qué dice? Pedro ¿Qué hace? Comenzó A correr ¿Usted sabe Por qué? Porque quería Ver el cuerpo ¿Qué había pasado Antes? Lo había negado Quería saber Si su Salvador Había Resucitado Y fue Corriendo ¿Saben? Dios Le hizo Una roca Y lo convirtió En el fogoso Apóstol Predicador De Pentecostés Aquel Que había Caído Aquel Que había Negado Aquel Que había Jurado Con palabras Que no lo Conocía Estaba Predicando Con mucho Poder Donde más De tres mil Personas Se convirtieron Donde Descendía El poder Del Espíritu Santo ¿Dudas Que Dios Puede obrar En tu vida Distinguido Hermano O amigo? ¿Piensas Que Dios No puede Hacer ese Cambio En ti? ¿Crees Que Dios No puede Seguir Utilizando O Utilizarte Como un Instrumento En sus Manos? Tú dices Yo creo Que sí Pero vamos A esperar El tiempo ¿Tiempo De qué? ¿Cuándo? Quizás Tú me dices Gustavo Yo no estoy Preparado Otra persona Quizá me dice Yo no lo Conozco Pero yo quisiera Saber de Dios Esto es para Usted Esto es para Usted Y alguna Persona Quizás Ha venido A este lugar Como para Decir No tengo Nada más Anoche Hice tantas Cosas Que por lo Menos Algo Apaciguará Mi espíritu Dios No ha Terminado Con tu Vida Tiene Un plan Para ti Quiere Utilizarte Quiere Que seas Ese Trofeo Delante De las Manos De Dios Y seas Utilizado Como un Instrumento Tercer Personaje Marcos ¿Usted Sabe Quien es Marcos? Juan Marcos Ocurre Que Juan Marcos Fue El Nombre De Marcos Él Comenzó Un Viaje Misionero Con Pablo Y Silas Ocurre Que Mientras Estaba Realizando Este Viaje Misionero Pablo Y Silas Llevaron A Juan Marcos El Juan Marcos Ha Debido Ser Un Muchacho Que Era De Buen Testimonio Por eso Pablo Dice Llevémoslo En En El En El Viaje Misionero Para Que Este Con Nosotros Para Que Nos Ayude Pero Ocurre Que Juan Marcos Se Atemorizó Tuvo Miedo Nostalga De Su Hogar Hijito De Mamá Hijito De Papá Y Se Volvió A Su Casa Y Regresó A Su Casa Entonces Cuando Comenzó A Planificar Otro Viaje Misionero Pablo Alguien Dijo Llevémoslo A Marcos ¿Qué Creen Que Dijo Pablo No A Él No Lo Podemos Llevar No Pero ¿Por qué? No 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 Él Es Un Fracasado Él Es Un Agarradito De La Mamá Con Él No Hay Confianza No Podemos Tener Confianza Con Él Por Favor Para Qué Vamos A Llevar A Marcos Pero Surge Otro Hombre Llamado Bernabé Y Bernabé Dice Marcos Y Pablo Se Fue Con Silas Y Bernabé Fue Con Marcos Y En Ese Lapso Bernabé Trabajó En La Vida De Juan Marcos Le Enseñó El Caminar De Las Cosas De Dios Le Enseñó El ABC De Las Cosas De Dios Comenzó A Restaurar Su Vida Por El Poder De Dios Comenzó A Enseñarle Cómo Es Las Cosas Cuando Miramos Si ponemos Nuestra Vista En El Arado No Somos Dignos De Mirar Atrás Y Comenzó A Enseñarle Muchas Cosas Entonces Ahí es Donde Volvieron Pablo Y Silas Retornaron Bernabé Y Juan Marcos Y Ocurre De Que Juan Marcos En Un Momento Pablo Dice Tráiganme A Juan Marcos Porque Él Abajo Aquel Que Era Rechazado Ahora Es Útil ¿Por qué? Porque Hubo Un Hombre Que Pasó Su Tiempo Enseñándole Mi Pregunta En Esta Mañana Es ¿Cuántos Bernabés Habemos En Este Lugar? ¿Cuántos Pablos Estamos En Este Lugar? Con Él No Él No Sirve Él No Es Útil ¿Para Qué Con Él? Por favor Busquemos Otra Persona No Vale La Pena O Un Bernabé No Importa Va a Ir Conmigo Y Yo Le Voy A Enseñar Prueba De Su Fidelidad E Integridad Es Que Juan Marcos Escribió La Carta De Marcos Que Usted Tiene En Su Biblia Hermanos Debemos Analizarnos A Nosotros Mismos ¿Cuántos Bernabés Estamos Cuántos Juan Marcos Estamos En Este Lugar Huyendo Escapando David ¿Quién Era David? Un Pastor de Ovejas El Rey Era un Hombre Dice Conforme Al Corazón De Dios Era Un Hombre Conforme Al Corazón De Dios Este Era Un Hombre Poderoso Lleno De Dios Pero Saben Llegó Un Momento En Su Vida Que Él Se Alejó De Dios David Había Cometido Un Pecado Malo Horrible Denigrante Algo Que Quizá Nosotros No Lo Haríamos Un Día Hablaremos Sobre La Vida De David Que Cosas Ha Cometido Al Asesinó Wow Algo Tomás Adulteró Y Después Usted Puede Seguir Leyendo Que Cosas Más Hizo David Usted Dirá Pero Él Es Un Hombre Es Un Ser Humano Él Un Hombre De Hueso Y Carne Con Emociones Con Sentimiento Y La Debilidad Lo Agarró Y Bueno No 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 Fue Un Hombre Así Simplemente Era Una Persona Necia Era Una Persona Que Tenía Que Estar En El Lugar Correcto Y No Estaba Porque Antes Los Reyes Salían A La Guerra Y Esta Vez David Se Quedó Durmiendo En El Palacio Real Pero Ocurre De Que David Después De Haber Pecado No Sé El Tiempo Que Ha Tenido Porque Cuando Escribe Los Salmos David Dice Mis Huesos Envejecieron Mi Gemir Cada Día Mi Verdor Se Ha Convertido En Sequedad De Verano Ya No Soy El Que Digo Gloria A Dios Aleluya Quien Vive No 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 Ahora Simplemente Cuando Llego Bajo Mi Cabeza Y No Quiero Que Nadie Me Diga Nada Hasta Que Vino El Profeta Descubrió Su Pecado Y El Rey Confesó Su Pecado A Dios Y El Rey Podía Decir No Quites De Mi Tu Santo Espíritu Vuelveme El Gozo De Tu Salvación Que Significa Vuelveme El Gozo De Tu Salvación Quiero Volver A Tener Esa Felicidad De Ser Hijo De Dios Quiero Volver A Tener Esa Alegría Esa Sonrisa De Oreja Oreja Y No Ser Una Si Dios Te Bendiga Que Bien Gracias Si Gracias No No Dice Que El Corazón Alegre Hermosea El Rostro El Corazón Alegre Hermosea El Rostro El Corazón De David No Estaba Alegre Él Había Pecado Había Fracasado Como Habemos Muchos En Este Lugar Que Hemos Pecado Hemos Fracasado Hemos Caído Nos Hemos Embarrado Aun Siendo Cristianos Aun Conociendo Al Señor Jesucristo Pero De Pronto Clamamos A Dios Y Dios Oye Si Confesamos Nuestros Pecados Dice Él Es Fiel Y Justo Para Perdonar Nuestros Pecados Y Limpiarnos De Toda Maldad Confesárselo A Dios Y Él Vuelve A Restaurar Nuestra Vida Él Vuelve Nuevamente A Decir Yo Creo Yo Sé Que Tú Puedes Pues Vio Dios Que Había Esperanza En Es un Dios De Segundas Oportunidades Dios Es un Dios Que No Nos Da Una Sola Como Muchas Veces Esta Ahí Se Acaba Lo Siento Mucho Lo Has Arruinado Pena Pues Arruínate No 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 Dios A usted Y a mí Nos Da Una Segunda Oportunidad Y Quizás Estamos En Este Lugar Para Encontrar Esa Segunda Oportunidad En Dios Hemos Venido Para Decirle Dios Ya No Tengo Nada Más Que Hacer Necesito Que Tú Puedas Obrar En Mi Vida Necesito Que Tú Obres En Mi Corazón Pero Distinguido Hermano Es Su Responsabilidad Usted Conoce Alguien Que Ha sido Encontrado En Una Falta Usted Conoce Alguien Que Ha sido Encontrado En Pecado Usted Ha Visto A Personas Que Con Los Que Cantaba Adoraba Lavaba Leía La Totalmente Metido En El Pecado Estoy Seguro Que Si Pero Usted Y Yo Debemos Obedecer Lo Que La Palabra De Dios Dice Dice Si Usted Sabe Una Persona Que Conoce Y Que Está En Esa Situación Le Dice Restáurale Restáurale ¿Qué Significa Restaurar? ¿Qué Significa Restauración? Significa Unir Un Hueso Que Ha Sido Roto Restaurar Significa Unir Un Hueso Que Ha Sido Roto Unir Correctamente Algo Que Ha Sido Roto Desgarrado ¿Alguna Vez Usted Se Ha Roto Un Hueso? Ha Tenido Un Accidente Yo Si Yo Me Acuerdo Que Cuando Era Niño Me Había Prestado Una Bicicleta Vino Un Señor A La Casa A Poner Una Antena Allí En Uyuni Negra Le Dije ¿Me Presta Su Bicicleta El Migo Si Pero Una Hora Me Lo Traes Perfecto Fui Manejando La Bicicleta Tenía Yo Bicicleta Pero Yo Quería Saber Cómo Era Manejar Otra Bicicleta Más Grande Y Entonces Salí Manejando Hay Un Lugar Que Se Llam La Pista Así Que Puedes Correr Sin Ningún Problema Y Comencé A Correr Y Dando La Vuelta A La Pista Bajé Para Irme A La Casa Porque Analicé Y es Más O Menos 40 45 Minutos Ocurre Que Mientras Estaba Bajando No Me Había Dado Cuenta Que Había Una Zanja Que Había Encabado Y Lo Primero Que Hice Es Apretar Los Dos Frenos Cerrar Los Ojos Y No Soltarme Del Manubrio Volé Me De Un Lado Al Otro Y Hasta Que Paró La Bicicleta Tenía Pena Por La Bicicleta No Era Mi Bicicleta Y Entonces Decía Ayúdenme Por Favor Ayúdenme Tenía Ocho Nueve Años Había Personas Que Pasaron Por Mi Lado Y Al Ver La Sangre Que Tenía No Me Quisieron Ayudar Hasta Que Un Muchacho Un Joven Se Acerca Y Me Dice Que Ha Pasado Me Caí Y Me Dice Te Voy A Ayudar Muchas Gracias Levantó La Bicicleta Porque La Bicicleta Estaba En Me Encima Me Levanté Me Levantó Perdón Él Y Me Dijo Dónde Vives A Cuatro Cuadras De Aquí Y Me Dice De Que Familia Eres Yo Le Dije Mi Mamá Es Doña Dora Ay La Enfermera Yo La Conozco Yo Le Voy A Llevar Donde Doña Dorita Y Llegó A Casa Mi Mamá Salió Sumamente Preocupada Sumamente Asustada Porque Tenía La Rótula De Mi Rodilla Izquierda Desecha Y La Sangre Y De Pronto Vi Que Había Una Cosita Amarilla De Adentro Que Salía Que No Sabía Que Era Y Todavía Seguía Cojeando Saben Distinguidos Que Después De La Caída Yo No Necesito Yo Si Necesitaba Una Restauración La Rótula De Mi Pie Derecho Necesitaba Esa Restauración No Necesitaba Una Reprimenda No Necesitaba Que Me Digan Yo Te He Dicho Yo Te He Dicho Por Que No Me Haces Caso No 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 Necesitaba Eso Solo Necesitaba Aunque Tuvieran La Razón Que Alguien Me Socorriera Aunque Todo Era Verdad Lo Demostraba En Mi Cara El Dolor Que Tenía Distinguidos Hermanos Y Amigos Muchas Personas Hoy Están Experimentando Dolores Aflicciones Sufrimientos Internos Cargas De Conciencia Por Las Cosas Que Están Haciendo Lo Lo Menos Quieren Ellos Que Es Una Reprimenda Lo Que Menos Quieren Ellos Es Una Reprimenda Pero También Yo No Necesitaba Que Me Ignoren Aunque Algunos Pasaron Y Me Ignoraron Pero Este Joven No Yo No Necesitaba Que Me Ignoren En Ninguna Manera Gracias A Dios Él Me Levanto Y Cuantas Veces Habemos Personas Que Ignoramos Aquellas Que Necesitan De Nuestra Ayuda De Pronto Me Llevaron Urgentemente En Una Movilidad Al Hospital Y Me Acuerdo Que Yo Gritaba Y Decía Solo Lo Quiero Al Doctor Reyes Nadie Va A tocar Mi Pie Solo El Doctor Reyes Lo Hicieron Traer De Su Casa Al Doctor Reyes En La Ambulancia Porque No Quería Que Nadie Tocara Mi Mi Rodilla Mi Confianza Era Tanto En El Yo Sabía Quien Era El Doctor Reyes Y De Pronto Llega Y Me Dice Gustavo Aquí Está El Doctor Reyes Doctor Cúreme Y Me Pusieron Una Máscara Cuantas Veces Nosotros Tenemos Confianza En Ciertas Personas Y Esas Personas Nos Dicen Otro Día Hermano Hoy No Tengo Tiempo Nos Dan La Espalda No Quieren Hablar Con Nosotros Porque Tenemos Otras Cosas En Agenda Porque Tenemos Quizás Algo Más Importante Cuando Nos Olvidamos Que Esas Personas Que Nos Necesitan Confían En Nosotros Confían En Ti Confían En Mi Pero Nosotros No Queremos Ir A Su Ayuda Por Otro Lado Cuando Tuve El Accidente No Necesitaba Que Mi Accidente Se Haga Público Lo Que Menos Quería Es Que Mi Hermano Mayor Comience A Agarrar Y Decir Ustedes Han Visto Lo Que Ha Pasado Con Gustavo Se Ha Caído De La Bicicleta Su Rodilla Se Ha Roto Ahora Está En El Hospital Que Chacra Para Manejar Una Bicicleta Si Yo Hubiera Manej No 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 Necesitaba Que Se Haga Público No Necesitaba Muchas Veces Eso es Lo Que Nosotros A veces Hacemos El Pecado De Muchas Personas Lo Hacemos Público El Dolor Y El Sufrimiento Y La Necesidad De Otras Personas Lo Hacemos Público En Vez De Ir A Consolar En Vez De Ir A Ayudar En Vez De Ir A Fortalecer En Vez De Ir A Levantar Restaurarles Compartir Ese Dulce Compañalismo Andamos Haciendo Conjeturas ¿Por qué Habrá Caído? ¿Qué Habrá Pasado? ¿Cómo Él? ¿Cómo Ella? No Puede Ser ¿Qué Ocurrido? Ojo No Ocurre Aquí En Muchas Reuniones De Oración Las Convierten En Sesiones De Chismografía Vamos Orar Por Tremebunda Y Preguntamos ¿Qué Pasó Con Tremebunda? Ah Está Embarazada Ah Qué Pena ¿Quién Será El Esposo? No No Tiene Esposo Ah ¿Y Cómo Se Habrá Embarazado? Ah No Sé Dice Que Ha Llegado Aquí Y Será Baroncito Será Mujerita Sí Vamos Algo Más Específico Para Que Oremos Para Disculpar No Queremos Nada Más Específico Lo Único Queremos Es Chisme 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 Cuando Cuando Caí Me Alegre Que Los Que Estaban A Alrededor Mamá Mis Hermanos El Doctor Reyes No Me Dispararan No Me Mataran Alguien Dijo Que La Iglesia Es El Único Ejército Que Ejecuta A Sus Heridos Alguien Dijo Que La Iglesia Es El Único Ejército Que Ejecuta Sus Heridos Muchas Veces Hacemos Eso Cuando Una Persona Está Herida Emocionalmente A veces Lo Comenzamos A Eliminar Lo Comenzamos A Separar Es Más Fácil Y Conveniente Eliminarlo Me Alegra Mucho Que No Me Amputaron Mi Pie Derecho Y Por si Acaso No Está No Estoy Con Otro Pies Pie Normal Que Tengo No Me Han Amputado Para Nada Me Arreglaron La Rótula Volvieron A su Lugar Ahora Solo Pueden Ver Mis Hijos Y Mía Esposa Que Ahí Hay Una Cicatriz De Hace Cuarenta Y Años Que Les Importa A Ustedes Saber Y Yo No Pude Ignorar El Dolor No Pude Ignorar El Dolor Que Yo Tenía En Mi Cuerpo Ese Dolor Llegaba Hasta Mi Coronilla Pero Estaba En Mi Pie Cuantos De Nosotros Ignoramos El Dolor De Otras Personas Cuantos De Nosotros Hacemos Oídos Y Ojos A Otro Lado Ignoramos A Esas Personas Cuando La Biblia Dice Que Es Miembro Tuyo Y Hay Que Alegrar Con Los Que Se Alegran Y Hay Que Llorar Con Los Que Lloran Debemos Aprender A Ser Sensibles Los Unos A Los Otros Hermanos Quizás Estamos Nosotros Condenando A Estas Personas Juzgando Diciendo Haciendo Cosas Muchas Veces Pensamos Y Decimos Los Cristianos Son Santos Vivos Adorar A Los Santos Muertos Y Disparar A Los Santos Heridos Y Quisiera En Un Momento Que Tú Analices Y Pienses ¿Qué Hacemos Con Estos Hermanos Heridos ¿Qué Hacemos Con La Hermana Herida Y Cuando Te Hablo Con El Hermano Herido La Hermana Herida Es Que Tú Has Visto Que Ha Perdido Esa Comunión Con Dios Ya No Está En Comunión Pero Tú Sabes Que Él O Ella Ha Tenido Un Encuentro Personal Con El Señor Lo Denunciamos A La Iglesia Hay Muchas Veces Que Alguien Dice Gustavo Yo Necesito Que Tú Mire Tengo Una Gran Carga Por Esta Persona Y Quisiera Que Vayas A Visitarle A Esta Persona ¿Por qué Cree Que Dios Le ha Puesto A Usted Una Gran Carga Porque Esa Carga No Me La Dado A Mi Porque Usted Ha Sentido Esa Carga De Ir Hablar Con Esa Persona Porque Dios Ha Puesto En Usted Para Que Lo Haga No Para Que Vaya Hablar Con Otra Persona Ahora Uno Dice Pero Mira Tú Sabes No Puedo Me Es Difícil Me Dirán No Es Mi Don Yo No He Sido Preparado Para Todas Esas Cosas Hermano Dice Si Alguno Fuere Sorprendido En Alguna Falta Vosotros Que Sois Espirituales Restaurarle Con Si Usted Dice No Es Mi Don No Puedo Hacerlo Usted Me Está Diciendo Yo No Soy Espiritual No Soy Espiritual Usted Es Una Persona Espiritual Una Persona Que Tiene La Capacidad De Restaurar De Hablar De Animar De Fortalecer De Consolar Y De Permitir Que Esa Persona Vuelva Al Camino De Dios Pero Usted Debe Estar Preguntando ¿Cómo Es Que Yo Voy A Hacer Todo Eso Con Un Espíritu De Mansedumbre Eso Dice La Palabra De Dios Un Espíritu De Mansedumbre Y Le Decía Quiero Que Usted Piense En Una Persona Que Ya No Está Con Que Ya No Está En Este Lugar Que Se Ha Ido Que No Está En El Ministerio Que No Está En El Servicio Que No Está En El Grupo Se A Preguntar Dónde Está Él Dónde Está Ella Ha Osado Levantar El Teléfono Y Preguntar Ha Ido A La Casa Para Visitarle No Gustavo Es Que Yo No Conozco Su Casa Somos Miembros Un Solo Cuerpo Si Te Duele Tu Uña Te Duele Tu Uñero Del Pie No Cierto Así No Más Es Todo Nos Duele Pero Saben Hermanos Este Es Un Desafío A Usted Que Quizás Por Primera Vez Ha Venido Y Dice Yo Necesito Yo Necesito Que Mi Vida Sea Restaurada Yo No Conozco A Dios Enseguida Le voy Invitar Para Que Usted Tome Una Decisión Pero Usted Hermano Que Me Dice Sabe Que Gustavo Yo Tiempo Que Estoy En Esto Nunca He Fallado A Las Reuniones El Río Se Levante Yo Estoy Aquí Mi Pregunta Es Cuánto Tiempo Has Pasado Restaurando Vidas De Personas Dice Que Los Hechos Gritan Mucho Más Que Nuestras Palabras Los Hechos Gritan Más Que Nuestras Palabras Thomas Edison 1879 Comenzó A Fabricar La Bombilla El Foquito Que Teníamos Antes Y Pasó Mucho Tiempo Fabricando Ya Lo Habían Probado Ya Todo Había Estado Listo Y Entonces A Uno De Sus Jóvenes Ayudantes Va Y Le Dice Lleva Por Favor Esto Al Primer Piso Y Entrégale Al Responsable Para Que Lo Guarde Y Lo Almacene El Muchacho Fue Subieron Los Peldaños Llegó Donde Estaba La Persona Que Iba Almacenar Y Ocurre Que Se Le Resbaló De Las Manos Ese Foco Que Tardó Tiempo Y Tiempo De Ser Creado El Muchacho Bajó Con La Cabeza Agachada Con La Vergüenza En Los Suelos Sin Saber Que Decir Sin Saber Que Hacer Tomas Edison Le Dice Que Paso Se Me Cayó De Las Manos El Señor Tomas Edison Que Antes Trabajaba Repartiendo Periódicos Que Su Ella Había Su Mamá De Tomas Edison Había Recibido Una Nota De Uno De Sus Profesores Que Decía Señora Nosotros No Podemos Con Su Hijo Porque Es Una Persona Y No Se Le Puede Enseñar A Su Hijo Así Que Le Pedimos Por Favor Que Usted Lo Retire Del Colegio Y Sabe Que Hizo La Mamá Cuando Leyó La Carta Dice Que Las Mamás Mienten Le Dice Hijito Mamá Esta Carta Es Para Ti Que Dice Mamá La Carta Dice Hijito Que Tú Tienes Mucha Capacidad Y Que Aquí En La Casa Yo Te Voy A Enseñar Todas Las Cosas Que Hay Que Hacer Porque Esa Gente Que Está En El Colegio No Tiene Tu Capacidad Y La Mamá Pasó Años Enseñando A Su Hijo Fruto De Ese Trabajo Thomas Edison Creador De Diez Cosas O Más Uno De Ellos El Foco Cuando Retornó El Muchacho Con La Cabeza Y Las Lágrimas Casi En Los Ojos Thomas Edison Dijo Bueno Volvamos A Trabajar Hay Que Volver A Hacer Otra Vez El Foco No Podemos Quedarnos En Esa Misma Situación Y Comenzaron Nuevamente A Crear El Foco Incandescente Terminaron Lo Probaron Noches Enteras Sin Dormir Hijos Sin Ver A Sus Papás Esposas Sin Tener A Sus Esposos Porque El Distinguido Joven Rompió El Foco Terminaron De Fabricarlo Y Agarri Le Dice Ven Querido Lleva Este foco Otra vez Arriba No Otros No No puede Llevar Él Ya lo Ha roto No Por favor No No Como No Llévalo Y Subió Los Peldaños Entregó Dejó El Foco Bajó Y Le Dijo Tomás Edison ¿Cómo Te Fue? Bien Entregue El Foco Muchas Gracias Y Él Le Dijo Todos Merecemos Una Segunda Oportunidad Dios Es un Dios De Segundas Oportunidades Quizás En esta Mañana Distinguido Amigo Y Hermano Dios Con Toda Ternura Te está Diciendo Yo Quiero Restaurar Tu Vida Yo Quiero Darte Esta Segunda Oportunidad Yo Quiero Que Tú Entiendas Que Sin Mí No Funciona Tu Vida No Funciona Tu Matrimonio No Funcionan Tus Estudios Tus Proyectos De Vida Me Necesitas Usted Me Dice Gustavo Que Hago Usted Tiene Que Pedirle A Dios Que Entre En Su Vida Entre En Su Corazón O Puede Ser Aquellas Personas Aquellos Hermanos Que Se Acuerdan Quienes No Están Aquí Con Nosotros Le Pidamos Perdón A Dios Porque Porque No Fuimos Capaces De Ir A Restaurar Esas Vidas Y Les Dimos La Espalda A Ellos Y Si Esa Persona Está En Este Lugar Al Finalizar La Reunión Yo Te Voy A Invitar A Que Vayas Y Le Digas Perdóname Hermano Perdóname Hermana Yo Sé Que Tú Estás Aquí Con Nosotros Pero No Porque Yo Querido Yo Tenía La Carga Por Ti Pero No Quise Hacerlo Y Si Tú Sabes Quien Está En Tu Mente Porque El Espíritu Santo Te Va A Traer Nombres Personas Ora Por Él Ora Por Ella Para Que Vuelva A Este Lugar Voy Invitar A Que Nos Pongamos En Pie Por Ahí Donde Usted Está Voy Invitar A Que Incline La Cabeza Usted Que Necesita Invitar A Cristo En Su Corazón Pedile Por Favor Que Agache La Cabeza Cire Los Ojos Usted Quiere Recibirle A Cristo En Su Corazón Dígale Querido Dios Tú Sabes La Carga Espiritual Que Estoy Llevando Conoces Cada Uno De Mis Problemas De Mis Pecados Dile Señor Jesús Vengo En Busca De Tu Perdón Y De Tu Misericordia De Tu Gracias Señor Jesús Sé Que Tú Has Dado Tu Vida Por Mi En La Cruz Para Pagar Mis Culpas Mis Transgresiones Te Agradezco Por Ese Amor Con El Que Tú Me Amas Dile Señor Jesús Te Pido Que Vengas A Mi Vida Que Reines En Mi Corazón Como Mi Señor Y Salvador Límpiame Sáname Sálvame Te Lo Pido Dios Hoy En El Nombre Del Señor Jesucristo Usted Distinguido Hermano Que A Tiempo Asiste Porque No Les Dice Señor Jesús Yo Quiero Pedirte Perdón Porque Muchas Veces He Dado La Espalda A Personas Que Han Confiado En Mi Muchas Veces No He Querido Restaurar A Hermanos Hermanas Jóvenes Señoritas Papás Mamás Que Yo Les He Visto Que Estaban Mal Y No Les He Querido Ayudar Perdóname Señor Porque He Dejado Que Tu Cuerpo Se Arruine Se Destruya Ese Miembro Señor Perdóname Señor Yo Necesito Por Favor Que Me Des Una Oportunidad Para Volver A Hablar Con Él O Con Ella Y Mostrarle Que Tú Eres Un Dios De Segundas Oportunidades Y Que Tú No Has Terminado Tu Obra En Sus Vidas Te Lo Pido Dios En El Nombre Del Señor Jesucristo En esta No Mañana Dos Decisiones La Primera Haber Recibido Al Señor Jesucristo Haber Permitido Que Dios Entre En Tu Corazón Y En Tu Vida Te Pregunto Habrá Alguna Persona Que En Esta Mañana Hizo Esta Oración Si Hay Una Persona Que Hizo Esta Oración Solo Voy A Pedir Que Levantes La Mano Y La Bajes Si Has Hecho Es Oración Si No Que Dios Lo Bendiga Que El Señor Lo Bendiga Alguien Más Que Dios Lo Bendiga Alguien Más Hizo Oración Esta Mañana Que El Señor Te Bendiga Alguien Más Le Invitó A Cristo Morar En Su Corazón Y Encontrar Esa Segunda Oportunidad Quiero Terminar Orando Que Dios Te Bendiga Que Dios Te Bendiga Alguien Más Que Señor La Bendiga Que Señor Le Bendiga Que Dios Lo Bendiga Que Dios Lo Bendiga Alguien Más Que Señor Lo Bendiga Que Señor Lo Bendiga Alguien Más Que Dios La Bendiga Que Señor Los Bendiga Que Dios Los Bendiga Cambiamos La Pregunta Hermano Habrá Una Persona Algún Hermano En Esta Mañana Que Pidió Perdón A Dios Porque Le Dimos La Espalda Al Amigo Al Hermano Al Compañero De Milicia Y Que Hoy Decidimos Ir En Su Busca Llamarle Buscarle Seguirle Y Decirle Hay Una Segunda Oportunidad Y Hoy Le Pedimos Perdón A Dios Algún Hermano Hizo Eso Que Señor Los Bendiga Que Señor Lo Bendiga Tú me Dices Que Me Van A Decir Gustavo Alguien Más Quiero Terminar Orando Que El Señor Los Bendiga 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 Dios Dios Un Dios De Oportunidades Dos Tres Cuatro Vamos A Terminar Orando Inclina En su Cabeza Señor Jesús Muchas Gracias Te Damos Porque Hay gozo En los Cielos Por Estas Personas Que Te Han Recibido Como Su Señor Y Salvador Dios Mío En Esta Mañana Yo Quiero Bendecir La Vida De Cada Una De Las Personas Que Ha Levantado Su Mano Recibiéndote Caminar Contigo Ayúdales Lo Maravilloso Señor Que Es Estar En Tu Camino Muéstrales Que Contigo Dice Tu Palabra Que Somos Más Que Vencedores Llena Señor Todos Esos Vacíos Esas Necesidades Que Hay En Su Corazón Gracias Dios Que Damos Toda La Gloria Y Toda La Honra A Ti Y Quiero Orar También Por Aquellos Hermanos Que Hoy Han Decidido Ir En Busca Señor De Aquellos Otros Hermanos Que No Están Con Nosotros Hacer Un Alto En Su Vida Y En Sus Quehaceres Para Hablarles De Ti Para Volverlos A Traer A Tu Camino Señor Recuérdales A Un Otros Nombres U Otras Personas Que Permite Que Se Abran Esas Puertas Y Esos Caminos Para Que Ellos Y Ellas Estén Nuevamente Con Nosotros Y A Cada Hermano Y Hermana Dales Palabra De Sabiduría Mansedumbre Y Señor Un Deseo Demostrar Que Tú Eres Un Dios Maravilloso Y Que Tú No Has Acabado La Obra Con Cada Uno De Nosotros Ni Con Aquellos Hermanos Que No Están Con Nosotros Te Lo Pedimos Y Te Lo Rogamos Dios En Amén Hermanos Que El Señor Los Bendiga Tenemos Un Trabajo Y Distinguidos Hermanos También En Cristo Que Tomaron La Decisión Eres Ahora La Persona Más Feliz Del Mundo Papá Dios Está Morando En Tu Corazón Papá Dios Está Contigo Que El Señor Los Bendiga Yo Sé Que Fue Pagado Un Alto Precio Para Que Seamos Uno Tú Y Yo Cuando Jesús Derramaba Su Vida Él Pensaba En Ti Él Pensaba En Mi En Nuestra Unidad Puedes Mirar A Tu Hermano Que Está A Lado Pero Puedes Abrazar Señor Se Ha Partido Para Que Seamos Uno Para Que Seamos Uno Tú Y Yo Cuando Jesús Derramaba Su Mira Él Pensaba En Ti Él Pensaba En Mi En Nuestra Unidad Nos Veía Redimidos Por Su Sangre Combatiendo La Batalla De La Fe Codo A Codo Trabajando Su Iglesia Edificando Y rompiendo Las Barreras Por Amor Y Mediante El Espíritu Santo Proclamamos Hoy Aquí Que Pagaremos El Precio De Ser Todos Un Corazón En Jesús Y Si Las Tinieblas Mil Y Nos Quieren Separar Con Nuestros Ojos En Cristo Marchamos A La Unidad Marchamos A La Unidad Marchamos A La Unidad Yo Yo sé Que fue Pagado Un alto precio Para Que Seamos Uno Tú Y Yo Cuando Jesús Derramaba Su Vida Él Él Pensaba En Él Pensaba En Él Pensaba Nuestra Unidad Nos veía redimidos por su sangre combatiendo combatiendo la batalla de la fe Todo a todo trabajando su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor y Mediante Espíritu Santo Proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todo su corazón de Jesús y si las tinieblas militan y nos quieren separar con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad marchamos a la unidad marchamos a unidad unidad Amén Amén Amén